Cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública dan el último adiós al oficial Manuel Blanco Méndez, quien fue enterrado con honores luego de que éste pereciera en cumplimiento de su deber al haber recibido un impacto de bala en la cabeza. La trágica mañana del pasado martes en las puertas de la Fiscalía General del Estado, el cepillo se llevó a cabo en las inmediaciones del cementerio Choclán, donde fue despedido por los uniformados, cuya ceremonia estuvo a cargo de la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública. Los elementos custodieron los restos del hoyo exiso, hasta el lugar donde posará de aquí en adelante. El entierro se llevó a cabo en punto a las 16 horas. Estuvo presente el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zaidén Ojeda. Con información de Daniel Martínez para Eclipse Televisión.